vamos a seguir con nuestro tutorial de heidi vamos en la vuelta 37 136 vamos a comenzar con el cuello en la vuelta 36 vamos a subir con una cadena y voy a tejer 12 puntos bajos 3 4 5 6 lo sigo tejiendo y regreso ok ok en la vuelta 37 voy a subir con una cadena y voy a hacer 12 aumentos uno en cada punto me va a dar un total de 24 puntos ok lo y lo voy a agarrar en la parte de enfrente de la cadenita solamente así ok entonces lo tejo y regreso un punto por cada un aumento por cada punto y regreso vean ok en la vuelta 38 voy a hacer un punto bajo un punto bajo un aumento lo voy a hacer 6 a no 12 veces y me va a dar un total de 36 puntos lo tejo y regreso ok en la vuelta 39 en la vuelta 39 voy a hacer 5 puntos bajos 1 2 3 4 5 y un aumento lo voy a hacer 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos 3 3 4 5 y el aumento lo tejo y regreso hoy se mueve mucho en la vuelta 40 voy a hacer 6 puntos bajos 2 3 4 5 6 y un aumento 6 puntos bajos un aumento 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos los dejo y regreso de la vuelta 41 a la 51 es punto por punto son 48 puntos bajos en cada vuelta cada vuelta la voy a subir con una cadena ok entonces yo un marco porque me pierdo siempre lo he dicho me he perdido y mejoras y lo marco pero ustedes pueden seguir normal ok entonces lo tejo y regreso son 10 vueltas sale y ya estamos haciendo el cuerpo de la gente y otra vez con la muleta y ya le sale ok perdón entonces lo tejo y regreso en la vuelta 52 vamos a hacer una cadena y hacemos 6 puntos bajos 3 4 5 y hacemos una disminución 6 puntos bajos una disminución y regreso y bueno son 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos ok en este momento voy a poner el palito para sostener la cabeza entonces ya medio rellené tantita la cabeza si no entra háganlo como un tornillo y ya ya quedó ok en la vuelta 53 voy a hacer 3 puntos bajos vamos a recorrer las disminuciones 3 puntos bajos una disminución y luego son 5 puntos bajos 2 45 y la disminución ok entonces hago 5 puntos bajos una disminución 5 veces y como empecé con 3 puntos bajos termino con 2 puntos bajos entonces lo tejo y regreso ok me va a dar un total de 36 puntos 3 4 5 y la disminución voy a hacer 4 puntos bajos 2 3 4 y la disminución en la vuelta 54 voy a hacer 4 puntos bajos 2 3 4 y la disminución sale en la vuelta 55 voy a hacer un punto bajo una disminución y luego 3 puntos bajos 2 3 y una disminución 3 puntos bajos 3 puntos bajos una disminución 5 veces y como empecé con un punto bajo termino con 2 puntos bajos me va a dar un total de 24 puntos los tejo y regreso ok en la vuelta 56 vamos a hacer esto 2 puntos bajos una disminución 2 puntos bajos una disminución 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos los tejo y regreso ok en la vuelta 57 en la vuelta 57 vamos a hacer un punto bajo una disminución un punto bajo una disminución 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos los tejo y regreso vayan rellenando poco 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 a poco ok en la vuelta última 58 voy a hacer 6 disminuciones rematamos y uno el circulito que se forma al final ok entonces lo tejo ahí me va a dar un total de 6 puntos nada más entonces lo tejo y regreso ok vean ya quedó la muñequita y entonces vamos a hacer el cabellito entonces termino de hacer la cabeza y regreso ok voy a comenzar con el cabellito y vamos a hacer un anillo mágico o dos cadenas en la segunda cadena voy a hacer seis puntos bajos 2 3 4 5 6 luego cierro la vuelta con un punto deslizado en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto son 12 aumentos no son 6 aumentos y me dan 12 puntos ok lo tejo y regreso ok en la vuelta 4 voy a hacer un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos lo tejo y regreso 1 2 y el aumento ok ok en la vuelta 4 voy a hacer un aumento ok en la vuelta 4 voy a hacer una cadena 2 puntos bajos un aumento 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos lo tejo y regreso 1 1 2 y el aumento 2 y el aumento ok ok en la vuelta 5 voy a hacer 3 puntos bajos un aumento 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos 2 lo tejo y regreso ok ok en la vuelta 6 vamos a hacer esto subo con una cadena y hago 4 puntos bajos 2 3 4 y un aumento 4 puntos bajos un aumento y me va a dar un total de 36 puntos lo tejo ay perdonen es que me entró una llamada en el pedacito anterior pero si lo explique bien son 4 puntos bajos un aumento 6 veces y me iba a dar un total de 36 puntos ahora voy en la vuelta 7 voy a tejer 3 puntos bajos un aumento y luego 5 puntos bajos 2 3 4 5 y un aumento lo voy a tejer 5 veces 5 puntos bajos un aumento 5 veces y como empecé con 3 puntos bajos termino con 2 puntos bajos entonces me van a dar un total de 42 puntos 2 3 4 y 5 y el aumento entonces lo tejo y regreso ok ok en la vuelta 8 voy a hacer una cadena y hago 6 puntos bajos 3 4 5 y 6 y hago un aumento lo hago 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos 3 4 5 6 y el aumento lo tejo y regreso ya va quedando el aumento y regreso ya va quedando el cabellito sale entonces esta es la última vuelta de aumentos y regreso ok de la vuelta 9 a la 15 va a ser punto por punto ok yo marco porque si puedo ir contando las vueltas pero siempre me pierdo por cualquier cambio que haga yo marco la vuelta donde comencé ok cada vuelta van a ser 48 puntos bajos la voy a subir con una cadena y la cierro con un punto deslizado entonces de la 9 a la 15 punto por punto sin aumentos sin disminuciones porfa no vayan a rematar cuando terminen las vueltas necesitamos seguir tejiendo sale entonces tejo las vueltas y regreso ok vean ya quedó entonces vamos a hacerle unos cabellitos en todo alrededor como vamos a hacer esto voy voy a hacer 3 4 5 6 6 cadenas y en la segunda hago un punto bajo luego sigo sucesivamente puntos bajos en me van a dar un total de 5 puntos bajos 3 4 a ver cuánto llevo 3 a ver cuánto llevo 3 me faltó una a ver son 1 2 3 4 5 y 6 entonces en la segunda es 1 2 3 4 4 y 5 y aquí en la siguiente punto voy a hacer un punto bajo vean y luego hago 3 4 5 6 7 7 cadenas y en la segunda empiezo a hacer y son 6 puntos bajos y los voy a ir variando y los voy a ir variando así depende del gusto lo que podemos hacer hagan de cuenta que hago 3 de 6 cadenas y luego hago otros 1 o 2 de 7 cadenas y así ok de tal manera que rodeamos toda la coronilla 3 4 5 6 7 y vean y hago 6 cadenas 6 puntos bajos ahí si es el gusto de tal manera que no creo que se vea mal si lo hacen al revés lo que si traten de no hacerlo simétrico hagan de cuenta que todo sea una secuencia porque si no ahí si se va a ver mal entonces pueden hacerlo así surtido y hago mi punto bajo y vean y entonces hago esto por ejemplo aquí puedo hacer 3 4 5 cadenas y hacer 4 puntos bajos si y vean para mostrarles que no se va a ver mal aunque sean diferentes tamaños y vean no se va a ver mal vamos a ver cómo se ve ok entonces lo voy tejiendo y regresa y ya lo acomodamos bien ok vean ya pegué con silicón frío así silicón líquido bueno si es frío de hecho este el cabellito y vean ya quedó entonces voy a subir esta parte del tutorial y sigo tejiendo para terminarla bueno de hecho nos faltan los ojitos y la boquita pero vamos a comenzar ya con la ropa espero que me salga todo como lo estoy planeando sale las invito y los invito a que se suscriban déjenme un comentario yo contesto todas las dudas y este y eso me ayudaría mucho los invito a que se suscriban nos vemos